la mandamos entonces esta como privado no no se no se ahi nos diran somos 4 venados muy apegados a la realidad pucha me tiró un pedo como se ve aca te puedes impulsar con el cucho ah ah Glowlo es el cazador no se pare no se pare ah si asi veni eeey ahora si se mide lo chido yo me voy a encontrar aca ah ya va a salir va a salir de la cabaña ah no apuesta cigano ah no apuesta cigano gente ay no me voy ya lo vi ya lo vi salio 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 pero que no actua actua actúe actúe normal muy rapido muy rapido estabas corriendo y tirándote en pedo parame tengo que comer tengo que comer ah puedes comer tambien con la e cuidado te ve no dure nada ah no tiene que comer hongos hongos tiene que comer osea que Glowlo puede campear los hongos ah ya 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 en algun momento tenemos que comer hongos nosotros sí frío 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 a ver avise pero no está aquí aquí cuando cuando tiene mucha hambre se para el imbécil sí 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 no me come porque porque te va a dar hambre sino pero cómo ganamos los venados creo que si lo mata el gente se escucha bien es muy fuerte le bajó a alguien el volumen está bien todo no soy el content dice pero si es un menado y ahora sí vale vale adiós popo a la voz ya está su casa está ahí su casa está ahí cuántas fechas tengo infinitas creo que sólo tres y se te van recargando si no me equivoco a mira cuando te sabes dónde están los los honguitos los honguitos sí 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 qué bueno ganan qué pasó muy muy ojo aquí ya salió y salió salió caliente caliente amiguitos por ahí por ahí por ahí está muerto como por qué no estoy está agarrando en la cima estás fuerte eres tú eres tú caliente 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 böyle caliente черimal Me acabo de hambre Me acabo de hambre No corri, no corri, no rápido Desarvó Em No, Ale, Ale, Ale Pero Peter que tenia que sema, si era yo Si era tu? Si era yo De parada, a quien de parada estaba bien No tengo DLC, de revés No, por acá, por acá Esa papita No me dispare Hunter Sanity Ah mira, tengo que traer que se le baje la barra Al cazador Ay no, chavente Que me voy a volar acá de verdad Y ciega No sé quién es Por ahí estoy No era tú Uy no, si era o no ¿Quiera? ¿No se va a transformar? ¿Qué pasó? Ah, ¿cuántas papitas? Papitas, se te acaba El tiempo papitas Papitas, por ahí estoy Es el pedido en la cagada Papitas No puedo, no sé Ay Ya vas a perder, ¿eh? Papita, me tienes en frente de nuevo hace un rato Si era yo Ay no Me compré esa pan Venga, matalo, venga, matalo, papita 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 No puede ser embarazada No puede haber más cazadores Porque está muy difícil para el cazador De hecho creo que está fácil De hecho creo que está fácil Sí Sí, creo que está fácil Igual no soy mala No, le tocó la furra Eh Mam, 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 mam Caralo Caralo, malo Ya se diferenciar furros Es cierto, es cierto Yo tengo el sexto sentido ¿Cómo? ¿Cómo? Con esto Preparate ¿Qué pasa si mató el incorrecto? Creo que te baja la sanidad La vida Sanidad, eso Ajá Creo que te baja más rápido nomás Me vuelvo insano A ver La insanidad se te baja Oye Mimi No, no, no Caralo Minuto Malajo Qué sorpresa ¡No me da! ¡Eh! ¡Ey! ¡Que no es justo! ¡Estaba muriendo de hambre después de esta cosa! ¡Gorre, corre! ¡Corre, papita! ¡No! Estaba muriendo de hambre mi venado. ¡Ahí lo veo, Papita! ¡La Dios, Papita! ¡Corre! ¡No! ¡Más de que no era! ¡Se me atravesó! ¡Ah, sí te baja entonces la sanidad! Acabo de ver como... ¡Ay! ¡La insanidad se te baja! ¡Estoy matando! ¡Estoy matando a los esquilos! ¡Si falla, la insanidad y nos transformamos! O no voy a acercarme porque sé que va a pasar... ¡No! ¿Cómo eres que soy de otro día? ¡Eh! ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Tú puedes! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Guerro! 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 ¡Aquí aquí hay otro! ¡Ja! ¿Quién se paró de su grande? ¡No me jodas! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No lo mató! ¡Ah, cuando matas, te sube la sanidad, eh! ¡Pero matá a los dos y la heal! ¡Entonces se le bajó de nuevo! ¡No! ¡Queria confundirla! ¡Ay, si, si, si! ¡Ay, si, si, si! ¡No! ¡No te creo! ¡Te salvaste! ¡No! ¡Ay, qué locosito! ¡Joder! ¡Te salvaste, Glolo! ¡Ay, ATP, oh! ¡M?! ¡Malcriado! no se muere de un goto mira te puedes reproducir prepara tu hondel que es esto a mi a mi yo me pongo se pone de acuerdo ya sali perros tu que imbecil manos arriba mucho comes que crees esta comiendo gambi quien te ha creido maldito a ver ese esta sellado ese no es glo glo escuchale comiendo por aca no 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 que imbecil que imbecil que imbecil que imbecil quien ha muerto yo que imbecil me lo merezco por pedeja la verdad traje cara que fue que me ha visto comer a ese 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 arriba las manos parate y no te mato no ya ya te cagaron glolo eso eso mira como escapa eh eh tu anduera no diga nada no diga nada por favor tiene que ser uno de estos cuatro los que tengo en mi visión cualquiera que se mueva hacia un hongo se va a morir no gente de atracción ya se murieron pez se le va a acabar la comida ya sumar este no era donde esta busca busca esta de lejos no te va a ver vaya de ay 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 uuuy tremendo uuuuy tremendo UUY SHU, LLLLLEGA, LLEGA, APÚRA DE PEZ emie jajaп isi jajap esaaku da normal este stock de normal se el sabo jajaja 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 ¿donde esta? Cuidado, cuidado No, ahí está, que corre Se le acaba la sanidad, se le acaba, se le acaba Acércate, acércate 3, 2, 1 Pero está mal esto, me dice que está comiendo por acá Acá no hay nadie Oye No, 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 cuidado, cuidado No, no, no se me acaban las heridas No, no, no se me acaban las heridas Cuidado, no, 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 no Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Quien era, huevun Lo tenías al lado No pasa algo así Sí, sí, sí Déjate, dale, déjate Ahí, 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 ya está, ahí, ahí No, otra vez, no puede ser. Eh, ya, ya, ya llevo, ya llevo. Ya, ya, ya llevo. ¡Halamos! ¡Niapo! Ya aprendí, ya aprendí. Ya, ya estoy. Rico, ando, 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 ando. Exquisitez. Bueno, yo veré el que se acerque a un hongo. Yo veré, venadito, estás muy cerca del hongo. Yo veré, yo veré. ¡Miradito, corre papitas! ¡Vete, vio papitas! Uy, acabo de escuchar a Incomer. Oye, 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 oye. Este está sospechoso, eh. Yo que tú lo mato. Yo también, eh. ¿De qué lo mato? Es muy raro que se mete al arbusto. Ya, ¿lo mato o no? La IA dice que no se peme. ¡No me jodas! No era, oye. Más mala. ¡No, mate! ¡Aquí ande al lado! Más mala, vete, weón. No, soy malísima, no, Shure. Es que yo soy bueno porque ya tengo cachos, entonces. ¡No! ¡Ah! Se muere, eh. ¡Toma! ¡No le di! ¡Corre, corre! ¡No puede ser que no le doy, eh! Más mala. Ya mala con gana, ya. Menos mal que te ha visto ahí. Es mala pero a propósito. Pásenme el cuchillo, pasenme el cuchillo ya. No es que me gusta jugar con... Con las brisas. ¡Ah, ok! ¡Ya, quédate quieto, maldita sea! ¡No le damos, hombre! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Está en un círculo, mamá, papitas! Papita, está que se caga de hambre este rato. Está que se tira a pedo, mamá. La gente sigue para ahí. Está que corre y no le hace nada. ¡No le tienes nada! ¡Qué me muerto! ¡Ya no me gusta! ¡No la matas! ¡Ah! ¡Por encima, Dios! ¡No, no, no! ¡Eh! De la primera, pero... ¡No, no! Había que la bailaba, nomás. ¡Quédate, papitas! ¡Más juego ese, bro! ¡Es este! ¡Ya, gloglom! ¡Me estás distrayendo! ¡Oye! ¡De verdad no le da! ¡No puede ser! ¡Maldita sea, mamita! ¡Ya te quiero, carajos! ¡Mamita, hasta que la hace ahora! No, oigan, esto es humillante. No, madre, me volvemos vegetariana y ya. Ah, la mató ya. ¡Ah, no! ¡Ese era mi cabal. ¡Sigue corriendo! ¡No! ¡Ay, por fin! ¡Ay, Dios! Media hora dando vueltas con él. No, ahora ya no me voy a girar con Daryk. ¿Falta Daryk? No, falta, falta... Falta... ¡Falta Juan Gallina! Ah, ya, ya, ya. ¡Falta Juan Gallina! Media hora dando vueltas con él, me trajo. ¿Qué tal Loblo? ¡Uy, uy, uy! ¡No te mueves, no te mueves, no te mueves, no te mueves, no te mueves! ¡No te mueves! ¡No me voy a sacarme de siabungu por nada! No, 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 no lo hagas, no lo hagas. Le vale a verga. Yo digo que el jugador salga... ¡No, no, no, no te va a poner la... ¡Más ciega! El jugador salga de la... ¡No te jodas! ¡Ciegaza, pe! ¿Por qué le dispararon, que sabes, me lo fue? ¡Ya, ya, tengo rencor! ¡Uy, uy! ¡No te lo comas, no te lo comas, no te lo comas! ¡No te lo comas, no te lo comas, no te lo comas! ¡Da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Hicimola, hicimola, vete, vete, vete! ¿Eh? ¡Hicimola, hicimola, hicimola! ¡Hicimola, hicimola! ¡Hicimola, hicimola, 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 hicimola! ¡Qué asco, qué asco, qué asco! ¡Aguien es tu babi! ¡Hicimola, hicimola, hicimola, hicimola! ¡Hicimola, hicimola, hicimola! ¡Hicimola, hicimola, hicimola! ¡Está que la campea! Espérate, espérate que me volvió vegana, espérate, espérate. Ya, ya, ya. Yo soy PRO animales. No, es que se llegue a la casita, eh! Pro animales. Malvita sea. me largo y ahora debería ser un poco más pequeño el mapa oye para qué sirven las cámaras el cazador tiene cámaras sí voy a ver si es un sensor o algo saben los pendejos qué es esto creo que es una claymore a ver a ver mira como disimula eso corre corre tranqui tranqui que primero tengo que poner mi estrategia son pendejos que se han creído tú el de al fondo muy sospechoso que saca no no si no solo estoy pasteando ya te creía corre corre no me has con este juego ya cambiamos de juego por favor te mató la madre la primera muerta la furra documentos si es el juego furra porque te ha muerto documentos la primera a morir no soy capaz de matar un venado no a qué vergüenza vamos papito no eres mi caballo mi venado oye oye ya sepa qué sirven las cámaras las cámaras para qué para qué quieto alto ahí la la hay un gustos la ya se me reconoce la 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 tuve tuve la 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 es la 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 hasta que se aparean no, saca cerca ese sonso no te pogueas si era el si era el gane no me estaba volteando y luego ha girado que mierda es eso es que a mi escucha a alguien que se que comio que comio al fin yo estaba cazando pantallero esa esta mirando mi stream metale un puñete pantallero, escuché clarito como comiste esta mirando mi stream ese pantallero juega bien, he carreado muchos peos tenia que fallar una pez, si tengo dos mochilas oye me ha sido frio ya esta esta es la mía no era no era vete vete no era pejete pensé que era a ver siento siente el sencillo hoy si esta es bien dificil donde mierda aqui ya ya perdimos a jugar vete yo no oye la puta madre ya me voy a morir me voy a morir gente no puede ser donde es lulu estoy escuchando estoy escuchando oye escucha que comen pero no se que es no gente si vaya yo me cague ya lobelito no puta madre no era pe de puta madre donde estan no oye que lamentable ay corre corre vamos igual ya ganamos que no te mate no 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 pero hagan ruido vete madre ya ya pues uy wtf quien comio uy cuidado cuidado no te vio no te vio no te vio no no como papita hace para cagarse tan seguido también me deja con un cooldown de 3 segundos espero 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 el tiempo donde estas como papita se cagó a la carta uy no comas no comas no comas calla gil ya ya sigue sigue ya se fue ya se fue ese pavo oye no hace bullo pavo cazando venado a la peada uye disimula 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 ya se fue es tu no que lo mate que lo mate que mate que mate ganó como como no puede ser que va a perder ya es un madrano es seba es seba papita es este cazador a ver a ver a ver tremenda voltis denme migotis por eso estoy cachero acá después estabamos a jugar al de magnus o estabamos a jugar a este nomas o el de magnus este hasta una hora asi para poder devolverlo no mami no no que es tu ¿no es tu? siempre 역시ають yo me escucheyome te escuchες comer ay te estaba volvido a escucharte comer no coman пуess no se encuentro ya pero me da hambre Uy, chuchu y papitas ¿Viste tú, no? Muévete, muévete No se pueden quedar aquí en tanto tiempo Mentira Papita, nunca me va a ver Estoy en el lugar más Estoy abajo de la casa, me he buggeado Estoy delante tuyo, no se dan cuenta Ya, papita Esa es Estoy ayudando, jugando con streamer, bebé ¿Papita dónde está? Es que sigue a alguien, creo Que alguien que se ha parado No sé, no sé quién es, ya Estoy nerviosa Solamente no hagan bulla, gente No hagan bulla Pero me da hambre No te muevas, no te muevas, no te muevas Papitas ¿Emet? Dime ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Y ese pedo de quién era? ¿Es el del juego? Ese pedo ya es, este... DLC DLC en la vida real Uy, carajo Uy, carajo Uy, mató a alguien que no era Mató a alguien que no era Bien mal creado para correron Yo tengo que me pedorreo por ahí Como la huelga Vamos a joderla, vamos a joderla Vamos a joderla No, madre Es mi defensa, no comí No, soy el peor furro del mundo Ya papitas, matalos a todos Yo te apoyo No tiene nada, no tiene nada No se va a bailar, no se va a bailar al agua No, sí se va a bailar al agua ¿Qué pasa? Hay una roca Cambia la casa Cambia la casa Amina la entrada Amina la entrada Amina la puerta Amina la puerta Amina la puerta Amina la puerta Si huevo, puta madre Si entra Casi entra, se puso una puerta Oye, si entraba y si entraba ganaba Si, pero ganaba Tarados de mierda, oye oye, tampoco te disfrutes eh Ah, me tocó hacer a mi No way A ver, a ver Los miércoles BAM 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 Mi torocito mano, el día de Jhin Oh, pero si me abren los brazos Ya de frente nomas Tres brazos, PLAM ¿Dónde esta? Te crees sabi Oh no, era P Hagan bulla P, hagan bulla P Papita, que has hecho? Te vas a ver, acabas de comer Te crees graciosa Te crees graciosa tu Te crees graciosa tu Te crees graciosa ¿Que? Me encontró No te interesa Así soy tu Ya, ya, después te vamos a probar Que juego tan lamentable Una carne de cañón Que soy Una carne de cañón Que soy Muchachinho Para mi que lo que lo practico este juego Corre venado el verde Corre, corre, corre Corre, corre Corre venado huevon Puta se fue, soy She detailed ¡Córre! Me vio, pero... No Te lo estoy comiendo soy un Venado tranquilo Puta madre como din corra y los buscó de la casa uno de los que están afuera es uno de los que están afuera es rodea la casa voy a matar a todos rodeen te di como 3 son los 3 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 4 4 4 5 5 5 5 6 6 5 5 5 6 6 6 7 7 7 9 10 9 10 10 12 12 12 11 11 12 15 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 ¡Yo no he ganado nada! ¡Te van a estar triste! ¡Mi plata! Gente, ha sido ese... ¡El más grande de 3, 2 y 2 del mundo! ¡Me han sido! ¡Me van a ganar! ¡Dejenme ganar! ¡Yo no sé este hueonado que está con el pu... ¿Quién fue el cuarto menor? ¿Quién fue el cuarto menor? Ese hueón... ¿Quién era ese hueón? ¡Ahí era M! ¿No se dan cuenta? Más ciegas papitas No me sabía, no sabía... Papita, a este lado del glo glo, para que lo mates. Eso, corre, corre. Tú eres, tú eres, ¿no? ¡No! Más y más, más y a. Corre, 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 corre. Ahora tengo hambre. Mejor, me detaja, me detaja también como a él, yo no me mataba a nadie. Ya, te soy la nave. Te soy la nave, te soy la nave. Yo soy muy obvia. Papita, 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 papita. Voy a quedarme a campear de un costado, ¿no? Yo también en una espina. ¡Ca madre! La real campeada. Ya, eso sí, eso sí. Nunca vas a encontrar papitas, me he salido del mapa. Tiene que comer, tiene que comer, es imposible que no coman. ¿Cuántas papitas ni la veo? Ay, me quedo tolada en un hueco. Te traigo. Papitas. Papitas. ¡Eres tú! ¡BOOM! ¡Sí! ¡BOOM! ¡Más 11M! Ya tenía hambre. Oye, papitas. Así son las cosas, ¿no? Te dije que estaba al lado de Gloglo. ¡Papet! ¡Papet! Ah, cuidado. ¿Estaba a celular no se daban cuenta? Oye, al Gloglo, yo ni lo puedo, de hecho. Estoy bien hasta... Estas bichas de viola. ¡Ah, mariquita! ¿Para qué le dices? ¿Para qué le dices? ¡PUM! ¡PUM! ¡No, no sé! ¡No, no sé! ¡No era! ¡CORRE! ¡CAMPE! ¡No, no! ¡CAMPE! ¡Eso no es la peor! ¡Papita! ¡Te acompaño, te acompaño! No voy a decir que te encuentren con alguien peligroso. ¡Está verdad! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¡Jajaja! Empecé a pasar la puerta, güey. Así iba a estar, cuchillo. Y si fallaba, pero ganaba, güey. ¡Ya, madre! ¡No puede ser! ¡Peligroso! ¡Ya, mira, mira! A la siguiente hay que correr tres veces. ¿Cómo? No, nada. Ahí nomás. Yo voy a caminar. ¡Aaah! 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 ¿Qué por esto se pasa? ¿Quién es? ¡Señor, buenas tardes! ¿Todo bien? ¿Quién es ese sapo, güey? Ahí dos hueones acá. ¡Señor! ¿Todo bien? ¡Señor, todo bien! Estoy que le veo a todos... Ya se fregaban, ya. Los voy a poner en mi casa, en mi... En mi casa, en mi cabaña. ¡KITOS! ¿Mitos o no? Ahí voy, perros. ¿Qué se han creído? ¡Tú! ¡Documentos! ¡Mira este penado, vienes imbécil! ¡Cuy! ¡Ay no era! ¿Quién comió? ¡No pisas de mierda! ¡No pisas de mierda! ¡Sal, no desláceate! ¡Ya comí 4 ondas! ¡Están apostando a subir aquí! ¡Escucho que come, pero no! Dime tu nombre y no te mato ¡Habla! ¡Eres una wall! ¡Te escuché hablar! ¡No me mates! ¡No me mates, joven, por favor! ¡Ay! ¡Qué mierda! ¡Está mal esto! Dice que hay gente acá que está comiendo ¿No tú? ¡Ah! ¡Corre papita! ¡Está mal! Gente, esa papita ha sido 3-2-2, ¿ah? ¡3-2-2! ¡Eso! ¡Ni un hongo por ahí! ¡¿Cómo vas a comer?! ¡Ey! ¡Chan nena rey! Los audios no te han dado caché ¡Dios mío! ¡La partida de mi vida! ¿Y M todavía sigue viva? ¡Sí, sorpreséntame! ¡La partida de mi vida, papitas! ¡Ah! ¡Cuando comes! O sea, cuando no comes a tiempo ¡Te deja parar un rato sin hacer nada, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Señora! ¿Quién mata, fe? ¡Echo su madre! ¿Dónde están? ¡Que me vuelve loco! ¡Escucho que comen! ¡Caballero! ¡Caballero! Yo nunca me transformaba en esa cabra Porque siempre me matan antes de transformar Tú Eres mi última esperanza Eres sí o no Sí soy Ya mátame, mátame, mátame para que encuentres a la A la... Mátalo, mátalo, es que otra opción Es eso Sanidad Es eso, morir Sí, igual ya pierdo ya, no Puta madre, la cagué Gente Corre, 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 llega, llega Están lejos, están lejos Acabo de retirar 50.000 soles del banco Ojalá que no me roben, chisumare Eres, mátalo Ya se la sabe, ya se la sabe Mátalo, mátalo Va a llegar, va a llegar Casi llevé A ver, qué mierda, fe Ya, God Barron o como Vamos, God Barron, God Barron Vamos, vamos O una más, una más, una más, una más Última, última Una más No me mate, quiero convertirme Quiero convertirme Quiero convertirme Vámonos 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 No me mate, quiero convertirme en esa cama Señor Saca tu cabezazo Uy, te escucho que tengo que comer A ver, vete, vete, vete mi balazo ¿Me moriré? No, no puedo, no puedo No me dejo hacer nada Hola, ¿cómo estás? No me mate, no me mate No me mate, no me mate Que te digas que quiero transformarme en una cabra Mira, pues No me mate No me mate No me mate Dios mío, pues Ay no No, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo Jeje, ya matalo, matalo Puto no era, ese no era, puedo escuchar que se movio pero... Oye Por favor a la ampulla, oye que es eso Jesus madre donde esta? Ah, ampulla, ampulla porque esta cerca mio y tengo que moverme El ninja del escondite Come, come nomas, esta lejos, esta lejos Esta cerca, como que esta lejos? Esta lejos, esta lejos, esta lejos Dios mio Ya me voy a tener mi episodio de playa Mientras buscan a Globo No, esta en la playa y el son de eso No escucho nada No veo a nadie Desde la playita No, 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 no comas, no comas, no comas No me voy a tener tu vuelta Por favor... Cuando viene... Ember ediyorum, por favor, salva la partida Ya, ya Yo la salvo Se quedo campeado, este wey?? No para mi cumbrisha no tienes que ser supersun pedo, me pasa de volando Cuidado Emi, cuidado, porque te escucha No, 6 días para el otro lado, soy yo para el otro lado Deja a mi piso, yo de la playa Creo que te escucho, yo de la playa, creo que te escucho No vengas para acá, no vengas para acá No se puso pared, no, 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 no se puede En el, no, no Ya, ya, corro rápido ¡Se toro, se toro, se toro! ¡Come, come! ¡Se toro! ¡Se me movió! Se toro, se toro Se fue para el otro lado, ¿por qué? Darío, ¿estás viendo tus dinos? A ver, uno de ustedes dos es Emmett Y solo puedo dispararle a uno Voy a hacer una serie de preguntas Si el que me responde mal, lo mato ¡Corre, corre! ¡Ya fue muy tarde! ¡Aquí está! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Uy! 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 Lo viene que gana, creo Ya, vamos a pagar, rompes Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya